Si no doliere, es oponente a mí, no la traición. Nuestra participante número uno, ella es Merali Colón. Nuestra participante número dos lo es Brenda Medina. Entra y vota ahora en Telemundo PR.com. Y aquí está Sara Orlando. Entra y vota ahora en TelemundoPR.com. Todavía tienes tiempo. Y llegó el momento del memory gigante de nuestros amigos de McDonald's. Oye, mira, si tus antojos te piden un rico sándwich con jugosa pechuga de pollo, empanada, queso cheddar blanco, cebolla, lechuga, tomate, bacon bien crispy, una salsa cremosita, todito, en un pan brioche. Es tu día de suerte en McDonald's. ¿Qué más se puede decir? El nuevo Signature Creamy Jalapeño de McDonald's. Suena bien y sabe mejor. Llévatelo en pollo crispy, pollo grill o de carne. Dale para McDonald's o pídelo por McDelivery. Para, pa, pa, pa. Visita tu McDonald's más cercano o pide tu Signature Creamy Jalapeño por McDelivery para que nadie te cuente. Bueno, yo tengo el memory gigante. Yo quiero, mire, todos en su casa, vean el memory gigante. Míralo por ahí. Vamos a ver. Quiero que todo el mundo se memorice dónde están todos los productos. Mire, de nuestra buena gente de McDonald's. Yo voy a traer el participante, la participante, y le voy a mostrar. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Alex, un placer. Para nosotros, ¿de dónde viene? Desde el pueblo de Yauco. Desde el pueblo de Yauco, muy bien. ¿Y con qué anda por ahí? Mi esposo, mi mamá y mis nenes. Anda ahí, muy bien, con toda la familia, qué bueno. Claro que sí. Bueno, mi amiga, Lilibet, ¿así? Lilibet. Lilibet, yo necesito, usted sabe el memory, que siempre jugábamos desde chiquito, ¿verdad? Claro. Pues yo tengo todos los productos, era un memory gigante que hemos hecho, que es McDonald's. Y al final, cuando usted, le voy a dar 10 segundos para que lo vea, la voy a virar y las chicas van a virar todos los círculos y tienen números. Usted va a variar, ¿qué con qué? El Big Mac con el Big Mac, un ejemplo. Si fuera, qué sé yo, los vasos con los vasitos, los vasos nuevos. Y luego, usted, por cada uno que apareje, le voy a dar 40 dólares por cada uno que acierte. Está preparada, le voy a dar 5 oportunidades. Lilibet, 10 segundos, vámonos con el memory. Recuerde de todo lo que está ahí. Tiempo. Le tiró una foto, Lilibet. Le tiró una foto. Un poquito difícil. Le tiró una foto, pero ahora venga para acá, porque la chica le van a estar dando vueltas, pero usted va a variar número con número por cada par que usted acierte. Yo le voy a dar 40 dólares. Le voy a dar 5 oportunidades. Así que tiene la oportunidad de llevarse hasta 200 dólares, que son buenísimos. Para que se lo lleve, es más, salga de aquí a comer con su esposo y con toda su familia. ¿Está bien? Son buenos. Claro que sí, son buenísimos. Bueno, ya está preparada. Vamos, venga para acá conmigo, Lili y Net. Lilibet, ya tengo todos los numeritos, ¿verdad? Del 1 al 16. Por los primeros 40 dólares, la primera oportunidad. Lilibet, ¿cuál con cuál? El 3 con el 5. El 3 con el 5. Con el 5. Mira el 5 aquí. Mire, mire dónde está la cosita, porque puede ser que sea o que no sea, pero ya sabe dónde está. Mire dónde está, ¿verdad? Ok. Tiene la primera oportunidad, 0 dólares, pero ya sabe dónde está. El producto. ¿Cuál con cuál? El 6. El 6, ok. El 6. Con el 3. Con el 3. Vamos a ver, señores y señores. Sí, los primeros 40 dólares, muy bien. El 16. El 16. Los pasos. Con el 5. Con el 5. Correcto, ya tiene 80, muy bien. Lilibet, le quedan dos oportunidades. Unidades más. Pida uno primero. Vamos a ver, pida un número. El 8. El 8. Espérate, el 8. Piense bien. ¿Con cuál? El 14. El 14. Vamos a ver. El 14. Lilibet. Ya tiene 120 dólares. Le queda una oportunidad más. Dígame un número primero, uno solo. El 4. El 4. El 4. El 4. Ok. Piense bien. Que es la última oportunidad. ¿Con qué va? Con el 13. Con el 13. Sí, muy bien. Lilibet. Hoy es viernes. Y usted anda con la familia por ahí. Sí, son muchos. Muy bien. Y le voy a dar, mire, Lilibet, esta ñapita para... Aquí hay un McDonald's bien cerquita para que vaya para McDonald's. ¿Qué tú crees? Claro que sí. La ñapita. Dígame un número ahí. Uno. El 12. El 12. Ajá. Piense bien. Esa ñapita es buena. Con el 10. Espérate, con el 10. Con el 10. Sí. Lilibet. Venga para acá conmigo. Cuadró a los 200 dólares. Qué bueno. Gracias. De eso se trata, de que la familia gane, la pase bien. Aquí con Puerto Rico gana. Y con mis amigos de McDonald's. Mira, yo voy a una pausa, pero necesito que todo el mundo, ahora mismo, entra a telemundopr.com y vote por su favorito en el Open Talent Show por 10 mil dólares. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Gracias, McDonald's. Pongo ya. Entra y vota ahora en telemundopr.com. Claro que sí. Oh. La seguimos pasando bien aquí en Puerto Rico. Gana. Ahora. Gracias.